Mientras el presidente chileno ratificaba sus promesas para mejorar la educación, a las afueras de la sede legislativa en Valparaíso, estudiantes y organizaciones sociales protestaron contra su gestión. Con banderas y pancartas, distintos sectores de la sociedad chilena se concentran para alzar sus reclamos contra el modelo capitalista en la nación suramericana. Entre las peticiones está el reajuste al salario mínimo, el constante reclamo por una educación gratuita y de calidad, la renacionalización del cobre, así como los pedidos por una nueva constitución. Gracias.